¿Son familiares del señor Nekdet? Es mi padre. ¿Hay alguna noticia? Soy su esposa. El responsable del incidente fue detenido al fin. ¿Quién es? Celine Memiro Blue es la información. Hoy a las 3 y 30. Ya te dije que te vayas. Deja de seguirme. No me arruines más la vida. ¡Ya basta! Zineb. Zineb. Me acusas injustamente. Zineb, ¿qué pasa? Zineb. Las desgracias recién comienzan. Ve por Tuxey y traela aquí. Puedes olvidarlo. Tengo el derecho de ver a mi hija cuando quiera. Papá de Tuxey, pero... Elif, segunda temporada en ATV.